Muy buenas agricultores, hoy vamos a responder a una duda de nuestro amigo Andreu Acunya, el cual nos ha comentado que qué tipo de abono es el que echamos para los guisantes y vamos a responder a la duda que tiene nuestro amigo pues explicando un poquito las fases del cultivo y en qué momento gastamos qué producto, claro, o qué nutrientes y aunque esto ya lo veis que están ya a punto de terminar, que estamos a punto de arrancarlo aunque ya os dije que estábamos experimentando a ver si eran capaces de rebrotar y yo creo que algún resultado estamos teniendo, pero bueno, eso ya lo iremos comentando hoy vamos a dedicar el vídeo a responder a la pregunta de nuestro amigo y vamos a explicar en qué fase del cultivo echamos y qué es lo que echamos, ¿vale? sobre todo yo por ejemplo en este caso hablo desde mi humilde opinión y desde los resultados que vemos, pues ya os digo, por ejemplo aquí mismo tenemos matas de 1,70m, 1,80m hasta matas de 2,30m, 2,40m que ya la hemos medido, por ejemplo esta sería la altura, para que os hagáis una idea, la altura normal mía y deberíamos de subir pues un poquito, sí, un poquito, hasta la altura de la tela y yo digo que el invernadero no es bajo así que os voy a pasar al otro invernadero que vamos a estar un poquito más refugiados del viento y paso a explicaros el sistema que yo sigo para regar los guisantes muy bien, como podéis comprobar, yo riego a manta o a manto, como queréis llamarlo que consiste en que mi fuente de agua es una tubería principal de riego la cual guío por acequias, como aquella que veis ahí al fondo eso de ahí, esos bloquecitos, es una acequia que guía el agua hasta los diferentes, hay distintos sectores que hay por el bancar bueno, esto por si algunos no saben lo que es manta y tal rega a manta y tal yo el guano o el abono lo he hecho directamente en la tierra, es decir, en el surco por donde riego si riego este surco, como podéis ver, yo aprovecho es una forma de aprovechar el agua que es sembrar dos hileras de guisante en el mismo surco en el que riega y uno dejarlo para que no se riegue es decir, así aprovechamos también un poquito más de agua y gastamos menos ahorramos más agua y tenemos el mismo buen resultado así que eso es una forma de ahorrar agua simplemente sin perjudicarnos la producción al principio, es decir, cuando vamos a sembrar lo que sí debemos añadir es una buena capa de estiércol pero no superficial, sino abrir unos surcos dentro de la arena es decir, cuando nosotros vamos a sembrar el guisante abrimos, apartamos la arena abrimos hacia un lado y abrimos hacia el otro y por en medio, a todo lo largo del líneo y en medio es donde echamos el estiércol y luego enterramos la arena ¿por qué digo esto? porque la arena, sobre todo si tenéis bancales que tengan arenado es muy importante conservarlo ya que la arena es muy rica en sílice y el sílice es muy fácil de perderlo en la tierra así que es mejor que la arena no se mezcle y no se vaya abajo porque se perdería todo el sílice y es importante para las plantas dicho esto una vez que hemos abonado regaríamos antes de sembrar y justo después del riego sembramos una vez que hemos sembrado pues ya os digo ya entonces empezarían los abonados después del primer riego porque el primero sería el de la siembra y luego justo cuando ya hayan nacido todos y tengan alrededor de 3-4 centímetros sobre el suelo que es más o menos lo que tendrán antes de que necesiten el siguiente riego volveríamos a regar sin ningún tipo de guano para no quemarlo una vez que ya hemos pasado el primer riego es decir que ya las plantas están fuera de la tierra porque algunas pueden quedarnos todavía dentro y tal pasaríamos a abonar al principio con nitrato amónico nitrato de amoníaco ¿por qué? nitrato amoníaco bueno, en fin lo voy a simplificar más para que lo entendáis en la primera fase del guisante el abono que deberíamos de utilizar sería el nitrógeno amoníacal o nitrógeno de amoníaco o 33 como lo llaman en la agricultura coloquialmente aunque es 34 y medio y ese producto digamos el amoníaco digamos que sería la parte que ayudaría a la estimulación de la raíz a que crezca la raíz vale el siguiente paso sería cuando ya pasaríamos a la fase a la fase de crecimiento ¿no? la fase de crecimiento para la estructura de la planta deberíamos de usar nitrógeno amoníaco mezclado con un nitrógeno con un nitrato también de calcio ¿qué nos vamos a hacer con el calcio? el calcio lo podemos asimilar a que forma parte de lo que es la estructura de la planta es decir todo lo que sea estructura estructura es lo que digamos lo que es la planta en sí es lo que es lo que va a ayudar a que la planta a que la estructura de la planta suba hacia arriba que crezca fuerte que no tenga carencia y eso también quería acompañarlo porque para que para que la planta asimile bien los nutrientes de la tierra lo suyo es que eso mismo lo hagamos aplicamos el el guano en este caso yo lo aplico directamente en el suelo sobre la tierra yo ya tengo también cogida la dosis es decir yo ya llevo tiempo aquí sé cuánto puedo echar y cuánto no y sé cómo lo aceptaría la mata y os recomiendo que siempre lo que es en la fase de crecimiento lo acompañéis de hierro hierro en forma de quelato quelato de hierro porque se mantiene en la tierra durante bastante tiempo en el cultivo y va a haber varios riesgos en los que la planta va a seguir asimilando ese hierro y ese hierro va a ayudar a que la planta asimile mejor los nutrientes es decir ayuda a que coma mejor la planta y eso se traduce en que puede podemos estar hablando de un 20 un 25% más en la producción de luego del guisante porque al tener mejor estructura mejor floración y mejor cuaje del fruto etc ¿vale? entonces calcio estructura amoníaco raíz y el hierro para que la planta digamos es como un digestivo ¿vale? por si la planta se se atora de comida necesita un digestivo para que pueda seguir comiendo bien y tranquila y lo que necesite y lo que no pueda sobre todo es el tema de que come pero tiene también que soltar para que toda esa función de la alimentación de la planta funcione bien hierro seguimos aquí estaríamos ya digamos en la fase 3 que sería ya la prefloración y hablo de prefloración porque lo ideal es que estimuleis las plantas a crear flores no a que las flores que estén ya ya una vez que la flor la ha echado ya no estáis estimulando a que crees flores podéis hacerlo pero lo ideal es que antes de que empiece a florecer es decir vamos a intentar buscar uno que no tenga por ejemplo esto este concretamente esto cuando veáis esto este pequeño brotecito de flor es cuando tenéis que empezar a aplicar el fósforo fósforo y siempre siempre con nitrógeno es decir fósforo para la estimulación de flores para la creación de flores es decir con el fósforo vais a ayudar a que vuestras plantas tengan una mejor floración también os recomiendo que si tenéis productos que contienen también trazas de boro azufre y boro azufre magnesio también es muy recomendable echarle pero sin pasarse pero al menos en uno de los abonados estaría muy bien echarle algo que tuviera esas trazas porque va a ayudar también a la asimilación de nutrientes ¿vale? importantísimo y sobre todo a que las plantas si os dais cuenta hay algunas que si se pueden secar ya veréis que algunas se os secarán y es importante que las quitéis porque seguramente sea alguna infección por hongo cualquier tipo de asunto de hongo o fúngico fungicida yo en este caso lo que el único insecticida fungicida que lleva con el que están tratados es azufre micronizado al principio y una vez pasó a la floración azufre mojable o soluble en agua que es el que gasto sulfatado ¿vale? y ya con esto digamos ya tendríamos la raíz tendríamos la estructura tendríamos el digestivo y ya tenemos como estimular nuestra planta para echar flores ahora que nos falta el momento en el que ya empiezan a crecer las vainas ¿vale? y tenemos que engordar fruto y estas plantas ya tienen más vaina que flores es decir que ya han terminado digamos de echar su floración y ahora lo que intentan es cuajar esa flor en un fruto para producir sus semillas y seguir expandiéndose ¿no? como especie ¿vale? tenemos que tener cuidado de no precipitarnos en este momento mucha gente es cuando ya empieza a echar el potasio y lo echa de una forma a lo bestia y eso es lo que yo no recomiendo yo recomiendo que el engorde del fruto sea progresivo para así tener una mejor calidad y también influye en que la planta tenga una vida más larga entonces podemos aspirar a tener un tiempo de cosecha más largo así que en esta fase donde ya tenemos vainas y aunque no es tan gorda lo hay aquí son vainas finas todavía no tienen grano hay algunas que empiezan a engordar en esta fase yo recomiendo echar nitrato de calcio seguimos echándole un poquito de fósforo pero poco en este caso ya os puedo decir que la dosis os puedo recomendar dosis si queréis más concreta lo puedo poner al final del vídeo en tantos porcientos de como yo lo hago y lo intentaré para que para que tengáis una referencia clara que a mí también me ha gustado cuando he visto otros vídeos y no encontré información sobre este tema me ha gustado que me hagan una referencia clara y que me informe de todo lo que pueda así que voy a intentarlo en esta fase esta quinta fase buscamos la protección del grano con la vaina la vaina como hacemos que la vaina sea una vaina que esté tierna pero a la vez tenga una estructura fuerte y que sea gorda y siga fresco como mantenemos el guisante de dentro fresco pues con una vaina gorda con una pared dura con una pared que proteja el grano y esto lo hacemos con el nitrato de carcio seguimos con el nitrato cálcico y aportamos el fósforo y el potasio ya no solamente echamos el fósforo con un poquito no 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 ya no ya ahora añadimos el potasio pero en mayor proporción el fósforo seguimos un poco con el fósforo solo que en esta fase ya pasaría casi casi a la fase ya de hecha ya más bien el potasio pues ya si os dais cuenta están recién regados hace poco que es cuando hemos gastado ese producto y fijaos el cambio claro ahora está esto que ya ves así que ahora mismo empezaríamos a alternar fósforo en una cantidad que dijésemos por ejemplo del 70-30 es decir un 70% más de fósforo que de potasio y si no podéis conseguir la mezcla hecha pues podéis hacerla vosotros con el pentóxido de fósforo y el nitrato potásico más el nitrato cálcico en una proporción total de calcio por ejemplo bueno eso lo vamos a dejar para el final y así aquí hay mejor preparadme una tabla y lo haremos y ya os digo después de este paso ya pasaríamos al siguiente paso que os lo voy a explicar ahora que sería digamos la fase ya de engorde antes de la cosecha bueno este bancalito ya si lo tenemos más en fase de engorde como podéis apreciar aunque están todavía tiernas vale tenéis que por cierto para coger los guisantas nunca apretéis mucho simplemente tantearlo incluso el traslux podría apreciar los granitos se ve si hay o no vale están tiernos eso quiere decir que ya podemos aquí aplicar el engorde cuando tengamos los primeros guisantes como este que ya están gordos pero por dentro se nota que el grano está tierno entonces aquí es cuando aplicamos el potasio aquí si le metemos un chupinazo de potasio sin pasarnos pero me refiero que la cantidad de nitrato potásico en este caso si sería esencial es decir aquí si podemos no podemos obviar de que esto va a seguir echando flores y si queremos seguir teniendo cosechas tenemos que aplicar el fósforo pero en una cantidad ya de entre de en torno al 10% de fósforo 90% bueno 90% no 10% de fósforo un seguiríamos con un 20 un 30% de de calcio y luego ya el resto que sería un 60% o así de potasio de nitrato potásico y ahí es cuando pasaríamos ya a la fase del engorde y a cosechar nuestros guisantes que ya os enseñaré en algún momento como se ponen y aquí tenemos el cultivo de guisantes ¿cómo podemos seguir cosechando guisantes durante más tiempo? pues ahí tenemos el ejemplo que no se ve ahora ahora que ya os diré como cualquier duda cualquier historia pues yo creo que he resuelto al menos el tema del abonado ha sido un poquillo largo el vídeo y espero no hacerme muy pesado pero creo que os quede claro bastantes conceptos que tiene el cultivo de guisantes y en el que la gente suene fallar luego así que un saludo amigos agricultores y cualquier cosilla del campo aquí estamos para ayudaros hasta luego un saludo Gracias por ver el video.